Continuando con lo que fue la ceremonia de entrega de terreno para la construcción de la Casa de la Cultura, nuestra primera autoridad de DIL invitó al juez de paz de primera nominación, el señor Jorge Espinoza Espinoza, para realizar el brindis en honor a esta gran obra. Revanto esta copa para decir un salud y pedir a Dios que Guaura siga su progreso. ¡Salud, señores! Así es, señoras y señores, se está brindando con el tradicional guinda de Guaura. Por esta linda licor bandera, en la que todos los guaurinos nos sentimos más que orgullosos. Gracias, don Jorge Espinoza Espinoza, una personalidad muy reconocida y respetada en nuestro distrito de Guaura. Y para coronar esta importante ceremonia se hicieron presentes alumnos de las instituciones educativas y grupos culturales de nuestra jurisdicción, demostrando sus habilidades y destrezas para la declamación, canto y baile. Además, mostraron su alegría ya que muy pronto tendrán un lugar exclusivo para desarrollar estas actividades. En este suelo hemos nacido y por eso debemos luchar, en esta tierra que hicimos y por eso la debemos amar. Llevo el recuerdo bendito de aquel día sagrado en que mi tierra abnegada al fin rompió su esclavitud. Yo soy guaurino, hoy un pequeño cantor por la paz y la justicia y mañana seré un gran trabajador. Yo vivo triste y sin poderla amar, ahí comienza mi amor a mirar. Ella me dice que quiera ser paloma y tener alas para poder volar. Fuego de adiós, que se rompan las cadenas para podernos vaciar con libertad. Fue así como culminó esta importante ceremonia. Cabe resaltar que esta obra de gran envergadura se debe gracias a la excelente gestión por parte de nuestras autoridades. Seguidamente, en rueda de prensa el burgo maestro Gaurino dio a conocer lo siguiente. Tiene, va a tener una inversión de aproximadamente 2.700.000 soles. Posiblemente borrar los 3 millones con los inmobiliarios. Vamos a equipar todo el funcionamiento de las áreas competentes que van a funcionar en la casa. ¿Aquí tenemos una maqueta, alcalde? ¿Nos querías mostrarles sobre lo que va a hacer la venta? En estos momentos nos encontramos aproximadamente en la pachada principal. Tenemos un primer nivel donde va a funcionar la promoción del turismo. La promoción del turismo tiene un pasillo que conduce a las áreas competentes en la actualidad. En todo el primer piso tiene una primera escalera que va a unir al segundo piso donde va a funcionar la biblioteca. Tiene la misma escalera que va a unir al tercer piso donde va a funcionar lo que es los matrimonios civiles. A continuación, si podemos observar esto, ahí está. Esto guarda casi el mismo del segundo nivel, del tercer nivel, el otro. Tenemos acá un salón, dos salones, tres salones, cuatro salones, donde va a funcionar la academia municipal a la sumatoria del segundo piso, que va a ser ocho salones. Ocho salones que va a albergar aproximadamente 400 alumnos. Los servicios higiénicos. Tiene otra escalera adicional, tenemos dos escaleras que va a unir a todas las áreas, a los cuatro niveles. Y tenemos el ascensor, exclusivamente para uso de vistas. Los servicios higiénicos, como es la primera planta, segunda planta y tercer piso igual. Acá tenemos un dragaluz. En la parte posterior también tiene un dragaluz que va a tener bastante iluminación natural. Este es el dragaluz que va a tener un dragaluz que va a tener un dragaluz. Aquí tenemos otro jardín que también va a ayudar bastante lo que va a salir iluminación natural. Bueno, es el consorcio milagrosa que va a disfrutar esta obra de acuerdo al contrato que se ha firmado.